Hoy vamos a preparar un delicioso pollo enchilado y lo voy a acompañar con un delicioso relleno que se me antojó. Acompáñame, te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo. Y yo aquí tengo un pollo entero y un kilo de muslos. Y lo que vamos a hacer es ponerle en un salero con ollitos grandes, sal, es una cucharadita, y una cucharada de pimienta en polvo negra. Una vez que se la pusimos, la revolvemos bien y se lo vamos a poner al pollo. Y así vamos a hacer con todo el pollo. Ya que terminamos de salpimentar el pollo, ahora en una cazuela vamos a poner aceite y vamos a sellar el pollo. Lo vamos a poner del lado de la piel. Una vez que ya se selló de un lado, lo vamos a voltear del otro lado para que también se selle. Con un poco de aceite vamos a sofreír media cebolla y dos dientes de ajo. Una vez que ya se tostaron, los vamos a retirar. Y ahora vamos a poner 20 chiles guajillos que ya tengo limpios y desvenados. Y también vamos a ponerle 4 chiles morita. Y aquí les vamos a dar una ligera tostadita. Ya que se dieron una ligera tostadita, ahora le vamos a volver a regresar el ajo y la cebolla. Y le vamos a poner agua. Y aquí los vamos a dejar hasta que se suavice. Una vez que los chiles ya se ablandaron, le vamos a apagar y los vamos a moler. Una vez que ya molimos el chile, ahora lo vamos a colar y se lo vamos a poner al pollo. Le voy a agregar un poquito más de agua. Y ahora le vamos a agregar dos cucharadas de orégano. Y sale al gusto. Y lo vamos a revolver para integrarlo con el guiso. Una vez que ya incorporamos el orégano y la sal, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí hasta que ya esté listo. A mí se me antojó preparar un poquito de relleno para el pollo. Y ahí lo vamos a preparar. Yo aquí tengo un cuartito de tocino. Que lo vamos a freír. No le vamos a poner nada de grasa porque él ya suelta. Ya que se estrofió un poquito, le vamos a agregar un cuartito de cebolla. Picarita. Ahora le vamos a agregar medio kilo de carne molida de res. Y aquí la vamos a dejar hasta que ya esté bien cocidita. La vamos a estar integrando para que se revuelva con el tocino y la cebolla. También le vamos a agregar sal al gusto. Una vez que ya se coció la carne, ahora le vamos a agregar dos manzanas cortadas en cuadritos. Y también le vamos a agregar 100 gramos de cofitado de frutos secos. Y todo esto lo vamos a integrar. Ya ha quedado listo nuestro delicioso pollito y huele delicioso y está bien suavecito. Y mire, aquí tenemos nuestro relleno con el cual lo vamos a acompañar. Y ahora vamos a probar. Mira, ven, acércate. Así nos ha quedado. Quedó delicioso. Y yo lo estoy acompañando con una sopita de codito con queso, que ya lo tengo en mi canal. Y una ensalada de zanahoria con manzana. Y pues ya tenemos aquí nuestro delicioso pollito que vamos a probar. Ay, hasta agua se me hace en la boca. Muy rico. Y con nuestro relleno que preparamos también. Una combinación deliciosa. Que te recomiendo que le prepares. A tu familia le va a encantar. Gracias por acompañarme y te espero en mi próximo video. Bye, bye. Bye. Mmmmm. ¡Gracias!